muy buena gente que te están bienvenido un llama canal y hoy traigo un preguntas y respuestas que hay bastante salseo no escribe ni nada y bastante sanciones de preguntas y respuestas y bueno vamos a responderlas a ver qué sucede no dice ven ya gustos te encuentras buen jefe x a ver el término way soy digamos el top el top que sabes que es que me crea el rey del aire uno cosas así pues no no me creo ni el ley del radio y me creo el mejor es feliz de la de fifa en comunidades hispanohablante pues no no me creo nada de eso el tema de ese diseño es la verdad que yo lo hago hoy vamos bastante bien si no lo lo hago viene lo hago bien y me desempeño con los con los con los conocimientos que sea actualmente indican preguntas porque eres tan cojo siempre vas a 300 a 360 p yo no soy cojo tengo todas mis extremidades bien no tengo todas mis extremidades completas no creo que sea cojo y no 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 siempre voy a 360 me dice el gato paranoico es lindo no dani pregunta guapo qué opinas del tema gabris saludos a ver qué opinan el tema gabris que la verdad que se está yendo mucho de las manos todo empezó con un con alguien que está estafando monedas que estafa monedas que estafa que es que estafa va a gente le roba las monedas y todo eso bueno entonces se está yendo mucho de la mano va a haber mucho salió con esto se está haciendo mucho salió con esto y bueno vamos a ver qué es eso que se soluciona de la mejor manera sin causar más daño a otras personas dice pie grande 2002 puede hacer más de 10 dominadas pues la verdad que si yo mi reto mi récord de dos domina seguidas creo que era de 50 algo así la última vez que lo hizo un posis audio por partida doble pregunta me gusta lanzar a la no me cuenta si es 18 claro que se mira que aquí tengo el panel aquí para compartir su saliso mira 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 no 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 debe a comprar y que no el hoy h de pregunta porque es tan tonto jajaja era broma ya en serio pueda puesto equipo favorito de venezuela y cual es tu animal favorito mi equipo ahorita de venezuela es el caracas de mi ciudad claro y aunque aunque nunca había su partida personal es una pena ver parte acá de venezuela no son horribles y cuál es tu animal favorito mi animal favorito sería la serpiente porque no sé es lo primero que me gustó bingo pregunta youtubers que hagas y que odia cómo salió tu operación de a ver youtubers que amo y que odio a ver los youtubers grandes que sabes que más veo sus vídeos los que más me apasionan podríamos con por ver que el que yo sigo en todo lado en twitter y serán facebook en todo hasta el puente son día y mario y esta tira día y mario robert pg un michael y dos pequeños así que veo siempre bueno a mis amigos de todo eso bingo dan igual javi aníbal todos ellos y youtube es que son aquellos que todas sus misión plan que igual como la de pollo este con el que sólo le hace fecha y todas esas movidas estos son los dos youtubers que odio que que todo 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 tiene que ser clickbait las minis los vídeos todo tiene que ser clipe las minis los títulos y lo que pasa dentro el vídeo wow me voy a andorra y pasa esto a un gol olímpico y pasa esto eso que hace gente y lo odio por partida doble preguntan de si odio hacer o por qué me llevo tan mal con ser hoy hacer pues si me cae es un personaje horrible sabe es como aquí está lo horrible aquí ya quita ser porque de ya está en mal con sex con ser porque la verdad no sé me cae mal es que es muy tonto hacer de sin pregunta me amas eso eso los ahora estuve web pregunta cómo te ve en cinco años puede haber poco más grande con más edad y todo eso la tira en los cinco años la verdad pues ni idea no sé no sé si voy a estar bien en andorra no se va a estar viviendo en españa en venezuela negativo incubación del grupo voy a estar la verdad que nunca me le pregunto y en una muy buena pregunta dice hoy soy bueno soy subactivo eres bueno en qué sentido a ver los diseños que esto de ti me gustan me gustan pero me gustan y si eres un poco activo hay la pregunta me quieres y cuáles son para ti los cinco jugadores más sobrevalorados a ver que si te quiero pues no sé sólo serás tú y para mí no hay cinco días sólo hay tres jugadores están muy sobrevalorados que son el señor bomba talent bale y manuel noyer y para acabar este pregunta y respuesta a preguntas rifix de z n cuál es tu top 5 gfx pintamos 5 gfx vito y 5 gfx es nadie vender criminal fifa linux cobra siefo y alianz fx para los programas que les haya gustado vídeo que ajen su persona en su comentario pero déjame en los comentarios qué opinan dice preguntas y respuestas se ha ido salseo o no si creo que vienen del tema sales y el tema móvil los comentarios pero ha sido un placer estar en este vídeo que dejen no sé su like y ya está y su suscripción si hay agradece un montón y nos vemos hasta la próxima adiós chicos